Espero que hayas encontrado a alguien mejor que yo Pero para tu desgracia, Aigas no existe Y alguien mejor que yo, tampoco Ya no voy a buscar yo Las cincuenta sombras de Grey Ya me entiendas Ya me entiendas Backstreet Back Está con nosotros mi queridísima Arely Hernández Montenegro ¿Cómo estás Arely? Hola, muchas gracias Por la invitación No, gracias a las que te adornan ¿Cómo están? Yo muy bien, no me veo Comparado contigo no estoy tan bien Pero Se hace el esfuerzo ¿Cómo han estado? Pues muchas gracias Ya tenía muchas ganas de visitarlos Muchas gracias, igualmente ¿Cómo has estado? El Mike se voltea para el frente Ya te cerró las piernitas Así el Mike, mire, como los niños ¿Sabes que estoy tomando foto? Pero está con nosotros Arely Arely Hernández Montenegro Arely Montenegro Mujer polémica Mujer Yo creo que es una persona que cuando tiene éxito A veces el éxito incomoda ¿No? Suele incomodar a veces más Pero pues Arely se lo toma ¿Cómo es? Trabajo ¿Sí o no Arely? Así es, es chamba Es chamba Que hablen bien, que hablen mal Pero que hablen Exactamente El día que no hablen ese día sí me preocupo Ese día sí que no hablen Pero que hablen bien o hablen mal Es trabajo ¿Y qué trabajo cuesta hablar también? Porque luego andan inventando cada cosa Que es luego Pero bueno Arely, ¿qué nos cuentas de nuevo? ¿Qué has hecho de nuevo en estos meses Que no habías estado por acá? Ah, pues nada Puro trabajo, gracias a Dios Estamos Trabaje y trabaje Por ahí Como acaba de comentar mi amigo May Por ahí estamos en OnlyFans Ya estamos en OnlyFans Y también pues sigo con mi producto GoManSlim Que es un suplemento alimenticio Para perder peso ¿Y qué pérdida de peso? Ya hemos visto ahí los casos de éxito Claro, yo tengo una amiga que Perdió 80 kilos Se divorció ¡Ay! Ya está Yo estoy A punto de decirte Pásame el testimonio Se divorció Se divorció Yo matando al marido ¿Qué preguno? No, no es cierto No, no, no No, no, no No, no, no Esos son buenas Buenas películas A veces A veces A veces ¿Cuándo? ¿Tipo Adale? ¿A Adale? ¿A Adale? ¿A qué? ¿La que canta? Adel 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 Ahora sí Ahora sí Luego, ¿por qué te andan diciendo de cosas, hija, eh? Adel 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 Te fuiste a poner ahí Yo te iba a decir que si Adame Yo me dije Adel 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 Ramones Porque a veces también se divorció Adel Adel Adel, pues No, pero así se escribe Ah, bueno, así se escribe Iris Penzen Vamos a ponerse la de fondo Para que se acuerden la de Ahí está Ahí está Qué bonita canción esa, eh Preciosa Alguien como tú se llama Some like you Si se pronuncia así o no, Mike Alguien como tú Some like you Someone like you ¿Y qué significa, Mike? Significa Este, te quiero mucho Ah, qué bonito No, significa alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Ah, sí salgo un poquito inglés Alguien Es de la Adel La rodeadora Adel 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 me los quedo, los negativos si hay como una barrera has recibido pues me atrevo a decir propuestas incluso de caballeros o caballeras aquí es inclusivo claro que si bueno piensan que al tener esta plataforma nosotras nos dedican a otra cosa exactamente como que se confunde la gente entonces si hay propuestas no pero no otro tipo de propuestas sino sencillamente oye te invito a salir, te invito al cine, te invito a acá, te invito a allá bueno fuera que fuera vámonos a la playa yo se jalaba a la playa me llevo mi lidocaina depósitame cuatro boletos depende si son para el Grand Prix de México, jalo si son para Rammstein te estaban tocando aquí en el pollo loco de Dirapuato oye civil que paso si se les quemó estaban bien prendidos estaban muy prendidos estaba muy prendido el ambiente yo quiero hacer una pregunta es cierto, un saludo para ellos que sustote no, si que feo imagínate que se te prenda hasta los pollos salieron corriendo versiones oficiales dijeron que uno de los cocineros dijo estoy muy aburrido vamos a jugar a los quemados y ya los andai no hombre platanito dos del otro se va también si ya se va bueno muchas gracias a ver una pregunta de que vamos a tratar de hacer preguntas que nos contesten todos los invitados sea quien sea claro a ver Arely ¿cuál es tu género de películas favorito? esa que tú dices yo la pongo cada rato en Netflix y ni la veo una vez ni la veo pero yo la pongo de motivación ¿pero como cuál? así que tú me recomiendes que digas tú yo quiero ver quiero que veas esta es una serie que se llama La Niña está en Netflix está en Netflix muy bien ¿de qué trata más o menos? de una niña de una niña no se trata de es colombiana de una guerrillera creo que en Colombia las reclutaban y ella escapa ella quiere estudiar una carrera pero la rechazaban mucho por por haber pertenecido a las a las FARC no se llamaban las FARC las FARC de algo así de Colombia entonces le tiraban muchísimo y al último pues terminó siendo doctora pero súper reconocida la cachita es una buena recomendación no la había escuchado y que después se vayan a Cuba y acaban de taxista ajá hablando de ya me voy a callar querido amigo radioescucha porque es para que la gente flor favorita que le gusta ¿cuál es su flor favorita? creo que yo creo que no tengo ahí preferencia porque todas todas las flores se me hacen a mí hermosísimas es que mira por ejemplo hay muchas personas que dicen a mí la rosa yo tengo una ¿cuál? la de calabaza la flor de calabaza sí claro no es quesadilla no pero así como para bueno a Arely es buchón a Arely le gusta a la morte cuántas rosas es el mínimo que hay que regalarle a Arely para que digan está chido bueno Luis me regaló en una ocasión como una mil mil a ver neni tú que andas regalando treinta y seis es que hoy hablando de hoy es el su aniversario el aniversario del neni dice que le regaló treinta y seis rosas le regaló a su novia por eso anda tan arreglado se bañó se bañó y le dijimos hola tú que te bañaste pero si así pasas tus jóvenes de ahora cuando uno se baña sí cambia sí sí cambia yo no lo reconocía iba a tocar el botón de pánico que te hacía la entrada dije me metió el chiflor aquí pero bueno floritos flor favorita no hay pero un buen ramo bonito así grande sí llamativo sí ¿qué tiene que se mueran las flores? ¿qué tiene? llamativos somos ya las cortaron de hecho el té es muy bueno justamente ¿sí? para muchos malestares ¿cuál té? el té de ramo mira, mira, mira ahí va se empieza me estás cortando la inspiración ya, ya ya me voy a contener ese es el té de liquidación el té de liquidación no, no, ya no, ya ya estuvo ya ah caray y la sonrisa banda o grupo o artista favorito me gusta mucho ay tengo demasiado me gusta bastante Marisela ay ¿qué género es? ¿qué género es? me suena balada balada ¿son baladas? sí, balada en español ¿eres muy tranquila entonces? sí no, no no soy bélica o sea, corrido o sea sí me veo pues como bélica y buchona pero no no me gusta ese tipo nomás, nomás es la pura apariencia es la pura apariencia no, no, jura que no te gusta ah, pues el día que hicimos la carnita asada pues que teníamos puse brindis, ¿no? brindis brindis hace par de anillos no ¿qué pasó? a dale ah caray yo estoy cantivo a dale brindis es más o menos de esas canciones, ¿no? como la de ese par de anillos brindis, no ese par de anillos es de grupo Libra, ¿no? ajá pero es más o menos hace par de anillos sí ajá, por ahí más o menos de ese estilo sí, me gusta pues todo brindis los buquis los buquis ah, los acosta ¿no? sí también ehm viento y sol sí no, tanto pero sí por ahí es ese lo que me ese tipo de música es lo que me gusta un ramito de violetas pues hoy va a venir ¿a poco me crees que voy a hablar? ay, ay, ay quién te escribía quién te escribía y me di a quién era tú tú, 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 tú ¿quién te mandaba? hoy viene hoy va a estar ¿cómo le vas a hacer para manejar a tus fans? porque va a haber fans ahí pues fíjate que son bien amables ¿sí? sí, porque si me regalas una foto claro ahí le metes filtro pero te la regal sí sí a ver si ya la primero que le dices muy bien no, sí y pues como es de noche ya hay las imperfecciones ya no se notan tanto y con una cubita hasta dos votos ah, eso eso es lo bueno eso es lo bueno no, sí, síganle, síganle a Mike le gusta hacer señas no más otra pregunta a ver, Arely